Se produce un eclipse cuando un cuerpo celeste oculta total o parcialmente a otro. Un eclipse de Sol se produce cuando entre el Sol y la Tierra se interpone la Luna, impidiendo que los rayos del Sol lleguen a la Tierra. En cambio, un eclipse de Luna se producirá cuando la Tierra es la que se interpone entre el Sol y la Luna. Por eso la Luna no se ilumina, porque la Tierra impide que los rayos solares lleguen a la Luna.